¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Claudio y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer Land Jump, que son básicamente saltos largos. Se estarán preguntando primero que todo qué le pasó a mi faca. Bueno, lamentablemente me las cambiaron. No, mentira. La vendí. La vendí necesitada la plata, así que nada. Se recordó la faca. Y bueno, les vamos a enseñar en este tutorial a cómo hacer estos saltos, que vienen de 1.6, así que muchos lo conocerán y capaz no saben la técnica cómo es. O capaz se olvidaron, ¿no? Porque bueno, ya hace rato. Hace rato pasó 1.6, igual es bastante similar. Así que aquí tienen la cámara de mi mano. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá pueden ver el mouse. Y a la izquierda pueden ver las teclas que estoy apretando. Por ejemplo, si me muevo a la izquierda, se va a marcar la A. Si me muevo a la derecha, se va a marcar la D. Y así sucesivamente. Y el scroll sería el S o D, que aparece ahí. Perdón, el S-C-D. Así que ese sería el scroll para saltar, básicamente. Si yo muevo el mouse acá, voy a meterlo a no mover por la cámara y por el círculo que está marcando a la derecha, ¿ok? Así que nada, vamos a ver qué ocurre y a ver si le funciona este tutorial. El mapa que estamos es en el mismo que hicimos el tutorial de los saltos para diferentes mapas. Tenemos acá la sección de long jump para poder practicar. Así que vamos a empezar con el 2.10 y empezamos a tirar unos tips. Bueno, estos mapas, que algunos saben qué es, que piensan que es un camino, no. Es justamente para saltar de una plataforma a otra e ir practicando punto por punto, ¿ok? Yo voy a ir saltando, voy a ir de 5 en 5 para que no se sea tan largo el video. Pero lo ideal es ir practicando de una unidad a una unidad. ¿Qué significa esto? Que esta sección acá, este de 2.11, tiene un píxel más que el de 2.10. Entonces parece muy poquito, pero marca la diferencia. Como verán, parece lo mismo exactamente, pero va subiendo muy gradualmente para que ustedes vayan practicando. Así que arrancamos. Bueno, vamos a hacer el primer salto, 2.10. Voy a tratar de pasar en cámara lenta cada sección que haga como para que vean lo que estoy apretando y cómo muevo el mouse. Básicamente lo que se hace es caminar para adelante, hacer el estrafe, que es saltar y al mismo tiempo movermos para acá. Así, ¿ok? Esto es un estrafe, es ir para adelante, luego saltar al mismo tiempo, apretar y mover, moverse para el lado que saltas. En mi caso, me muevo para la izquierda y muevo el mouse para la izquierda. Esto es un estrafe, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un estrafe tratando siempre de llegar al límite, nunca saltar antes de tiempo porque si no, nunca vamos a llegar. Sino que tratar de buscar el límite, como verán, hay un límite bastante amplio aquí. Son bastantes, bastantes píxeles. Acá parece que ustedes ya se podrían caer pero siguen parados, entonces buscar el límite al saltar, eso se hace simplemente con práctica y de ahí justamente mandarse con toda la furia y hacer el estrafe invertido, que es después hacer el salto para la izquierda contrarrestarlo con movimientos a la derecha, con el mouse, tanto con el mouse como con las teclas. Es un poco difícil de explicar, lo sé, pero voy a tratar de mostrárselos en cámara lenta para que traten de enganchar la onda, ¿ok? Vamos con el primero. Llegamos, perfecto. Vamos con la cámara lenta. Y bueno, como vieron ahí, la técnica vamos a probar una un poquito más grande, pero básicamente es izquierda, derecha, izquierda, derecha y al mismo tiempo que hacen izquierda, derecha, izquierda, derecha, con el mouse también. Entonces es como que este movimiento en el aire, ¿ok? Obviamente después de saltar. Vamos vuelta, adelante, tratamos de buscar siempre el límite para saltar y de ahí nos mandamos, ¿ok? Como les comenté, les recomiendo hacer uno por uno. Yo hago de 5 en 5 porque estos por lo menos ya los tengo vistos, después empiezan a costar un poco más. Generalmente algunos saltos te piden tirar 2.30 o 2.25. Creo que con 2.25 ya está bastante cómodo para hacer todos los saltos que hay a nivel competitivo del CSGO. Ya a nivel de jugar mapas de caseta y demás, eso ya es a gusto de cada uno. Si de en serio les gusta jugar caseta, pueden practicar saltos hasta exageradamente altos como 2.60 o en vez de land jump, bunny jump, que es haciendo bunny y cuando haces bunny tenés una potencia extra que puede saltar con todo y bueno, eso ya es a gusto de ustedes. Para nivel competitivo, tirando un 2.25, un 2.30 creo que ya están más que conformes, ¿ok? Vamos a hacer el de 2.19. A ver si no sale. Es mucho más fácil. Bueno, ¿qué pasa si no hacemos...? Depende del salto, ¿no? Generalmente los saltos más largos te piden que hagas el tema del strafe rápido así, pero a veces con uno alcanza, ¿ok? Ahí por ejemplo, en vez de hacer así, simplemente hice un invertido, o sea, primero la A y cuando está cayendo la D y lo mismo con el mouse, así. Bueno, generalmente sale mucho más potenciado con lo que hago yo, pero así, por ejemplo, te sale y no hay necesidad de hacer tanto quilombo con el mouse y con el teclado por si tiene mucha sensibilidad y no encuentra la sensibilidad exacta para hacer este movimiento que hago yo. Por ejemplo, yo lo hago con 2.0 de sensibilidad, 400 dpi, sin aceleración, sacada de todos lados, obviamente de Windows, con el Max, etc. Pero bueno, este es un movimiento bastante pequeño, tampoco es algo exagerado y eso que tengo poca sensibilidad. Para que se den una idea, usando todo el pad, yo doy media vuelta y un poquito más, tres cuartos. Tres cuartos de vuelta, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, hacemos este una última vez. Uy. Bueno, hacemos este una última vez ahí, ahí, y llegamos. Más importante que a veces hacer bien el strafe y moverme el mouse y no irnos al carajo con la sensibilidad del mouse, es saltar al límite. Esa es la clave para mí. Tener bien visto el límite. Ya cuando tenemos bien visto el límite es mucho más fácil. Vamos a pasar con 2.20. Arrancamos, bueno, arrancamos con 2.19, así que vamos a ir con un 2.25. Para ir de 5 en 5, en realidad nos saltíamos uno, pero no pasa nada. Bueno, 2.25 o 2.30 es lo básico para competitivos. Si ven que aprieto mucho el shift es porque no sé, me gusta caminar. Y ven que lo aprieto ahí simplemente por costumbre. Bueno, de vuelta. Vamos con el salto y luego la cámara lenta para que se fiquen cómo es ustedes. Bueno, ahí está. Básicamente. Un poquito complicado. A veces hay, otras no. Lo mismo que con el video de los saltos. Traten de fijarse y no calentarse si una vez no les sale porque es obvio que a veces les va a salir otras no. De vuelta, la clave es buscar justamente el límite, muchachos. Vamos a pasar con lo más difícil de todo esto, que es el 2.30. Para mí, por lo menos, yo no sé que practique demasiado. Simplemente lo sé por... Bueno, vamos a pasar directamente acá. Por el tema de que sirve para saltos competitivos. Así que ahora ya no tanto, pero antes por ejemplo el nuke era obligatorio saber 2.30 para subirse al tanque. Creo que era un poquito menos, pero por ahí andaba. Entonces practiquen y bueno, si les copa pueden seguir practicando y jugando mapas de caseta. O mapas exclusivos de esto, que es donde van a encontrar muchos desafíos de long jump. Y donde en serio se van a poner a prueba la capacidad que tienen para hacer estos saltos. Vamos a ver qué tal con este. Bueno, otra cosa que quería aclarar es que no hay un lado preferido para hacer el straff o el salto, el long jump. Sino que es a comodidad de uno. Yo, por ejemplo, lo hago desde acá, desde la derecha. Lo empiezo desde la derecha, pero hay mucha gente que lo empieza a la izquierda. Eso depende de la comodidad de cada uno. Si yo lo hago de la izquierda, no sé si me va a salir porque no me gusta hacerlo así. Como ven, desde la izquierda... no, me salió. Desde la izquierda empezás y le metes con la A y haces el salto. Yo desde la derecha empiezo con el D y después sigo con el A, ¿ok? Así. Y con la izquierda es totalmente invertido. Entonces es a comodidad de uno. No sé si tendrá que ver con el tema de si es zurdo o derecho alguno de ustedes o a que se le sienta más cómodo. Pero es básicamente de gustos. Pero en las dos, yo en mi caso me siento más cómodo empezando con la derecha y mandando el strafe con el D, ¿ok? Bueno, muy importante también que tengan un buen scroll. Que no tengan aceleración en el mouse. Si tienen mucha aceleración en el mouse, los movimientos que hagan nunca van a ser los mismos. Entonces, para tener los movimientos más o menos fijos es importantísimo que tengan la menor aceleración posible. Si no saben cómo quitar la aceleración, les dejo un video arriba de la derecha en la i para que vayan y vean ahí cómo sacar la aceleración y mejorar la precisión del mouse. Obviamente, eso también depende muchísimo de su mouse. También el scroll es muy importante. Como verán, mi scroll, no sé si se llegará a apreciar, pero mi scroll no es de lo mejor. El scroll, justamente cuando hice la review del juego 360 hace un par de años, cuando lo compré, hace un par de años largos, mencioné que el scroll era de lo peor que tenía el mouse. Y justamente eso se siente muy inseguro al usarlo y a veces no te salen los saltos por agarrarlo porque no te toma bien el salto, etc. O no saltás tan al límite. Y otra cosa muy muy importante son los ejercicios del monitor. Por más que parezca totalmente ajeno a lo que sería un salto, los ejercicios del monitor cambian muchísimo la sensación de la sensibilidad. A veces con 60 Hz se nos hace mucho más pesado hacer el straff. Con 144 es como que, no sé, te sacan la piedra de las manos y lo podés hacer mucho más suave el movimiento o mucho más exacto. Entonces, los ejercicios del monitor influyen muchísimo. Yo, por ejemplo, ahora estoy usando 60 Hz pero porque estoy grabando a 1080p, pero generalmente juego a 720p y uso 75 Hz. Entonces, se me hace mucho más fácil saltar normalmente que para grabar este video para que tenga más calidad. Así que, básicamente esos son todos los tips. Espero que se pueda ver exactamente cómo lo hago con la cámara lenta y con justamente el registro de teclado y la cámara aquí que me está ayudando para grabar el mouse. Así que díganme en los comentarios si les pudieron salir. Recuerden arrancar de a poquito, no se manden a hacer un 240 de repente porque no les van a dar las manos. A mí no me dan las manos para hacer este salto. Básicamente es imposible para mí hacer esto. Es muy, muy, muy ancha la diferencia. Así que arranquen de a poquito. No se quemen. Es muy importante que no se quemen. Que si arrancan, por ejemplo, con 210 y hicieron un par de veces, yo qué sé, el... No sé. El 213, ¿no? El 213, el 213 y no te sale, no te sale, no te sale. Espera un poquito, regálense, dejen el mapa, practiquenlo otro día, descansen, no se traban la cabeza y vayan de a poquito, ¿ok? No se apuren por querer llegar al 225, al 230 rápido, sino que básicamente disfruten un poquito y no se quemen. No se saturen tratando de probar los saltos porque a veces, entre más te saturás, más mal te sale el salto porque se te empieza a cansar la mano. En el caso mío, yo uso muy poca sensibilidad, entonces como verán en la cámara muevo muchísimo el mouse para hacer poco movimiento de cámara. Entonces puede que se te canse la mano un poquito más rápido. Nada más, gente. Si les gustó el video, me dejan un like, se suscriben. Atentos que va a haber un sorteo en mi página de Facebook. Ya voy a hacer un video también explicando cómo participar del mismo. Así que un abrazo para todos, gracias por el aguante. Yo soy Clover. Chau chau. Chau chau.